Tercer día de noticias y si, más Funko Pops Y pues bienvenidos a un nuevo video de lanzamientos y noticias por parte de Funko en esta San Diego Comic Con 2020 En donde ya tenemos notadas noticias de todos los Funko Pops que se lanzaron y que se anunciaron este día Y para comenzar tenemos a este pequeño Stan Lee Pero no solo es un Stan Lee cualquiera sino que está referenciado al disfraz que utilizó en la película de Iron Man 1 En donde saben, en esta película sale Stan Lee y se hace una referencia a este personaje por parte del Playboy Que se llama Kirk Hefner, como saben es el que estuvo viviendo en esta mansión, en esta famosísima mansión Y siguiendo con la línea de Marvel, sacaron dos lanzamientos juntos El cual es un Pop de 10 pulgadas para los que conocen muy bien toda esta serie de cómics llamada Marvel Zombies Pues si, tenemos a la mole en forma de zombie pero de tamaño de 10 pulgadas La verdad es que el diseño está muy 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 padre Pues como saben en el cómic se ve tal cual la forma de la mole de roca Pero además también se ve el esqueleto en forma de roca Y así es como anunciaron este Pop con todas estas características especiales del cómic Este Pop de la mole de Marvel Zombies vino en conjunto con esta Dark Capital Marvel En la cual yo en lo personal no conozco muy bien esta versión de este personaje Pero el Pop se ve muy 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 padre La forma en que tiene el rayo en el centro de la cabeza Parecería como si fuera un tipo de encíclope de X-Men Pero la verdad es que está muy 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 padre este Pop De igual manera de la línea de Marvel pero en este caso En esta ocasión perdón por la por parte de las películas o de la saga de X-Men Lanzaron igual en conjunto dos Pop El cual el primero es este Nightcrawler que está basado O al menos yo lo veo así Está basado en la primera saga de X-Men de las películas de live action En donde este Nightcrawler como saben en las películas sale con unas marcas De unos tatuajes que tiene todo marcado su cuerpo Y así viene este Pop como si terminara de hacer su teletransportación Y se ve y que incluso este Pop se alcanza a ver en la imagen Que trae su Rosario colgando en el cinturón La verdad es que está muy muy bonito este Pop y está muy detallado Y por otro lado creo que es la mejor pieza de este dúo Que es un Deadpool o un arma un arma 11 Un Weapon X-One no sé cómo se lo pueda pronunciar Pero es un Wade Wilson que como saben este personaje Es llamado Deadpool en los cómics Pero igual está basado en esta saga de X-Men de Wolverine En donde saben que le meten a Wade Wilson todos los poderes de otros mutantes Y al final termina una versión horrible de Deadpool que fue muy criticada Que incluso en las nuevas películas de Deadpool Él mismo hace una referencia de que ese personaje no le gustó porque lo mata Pero sacaron este Pop con estas características En donde tienen los sables saliendo de las manos, de ambas manos La boca cocida y los ojos con las grapas que se les veía características en la película de X-Men Y dejando un poco de lado toda esta parte de Disney y Marvel Nos vino un anuncio por parte de las películas de Harry Potter En este caso es un Pop del personaje principal de Harry Potter El cual tiene como característica el sombrero Que aquí les dejo la referencia de la película Para que puedan compararlo con el modelo real Y el modelo como se caracterizó en el Pop Un poco después Funko nos sorprendió con esta noticia O con este lanzamiento de este Iron Bob Yo al principio a verlo por primera vez creí que era una nueva versión del Mark I Y hasta que vi muy bien la descripción de este Pop Y pues no, este es un personaje llamado Iron Bob Que sale en la película de Jay and the Silent Bob Reboot Y la verdad no conozco esta película Pero los que sí la conocen supongo que sabrán muy bien de quién es este personaje Y a qué hace referencia todo esto Pero la verdad es que es un Pop muy 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 bien detallado Y que incluso puede semejarse al primer Mark I que se lanzó hace unos años Por otro lado también Funko anunció un nuevo Pop De la línea de Game Tales o de videojuegos En el cual es esta Bex on Broom La cual yo en lo personal no conozco este personaje Pero es de la serie o del videojuego Critical Role En este Pop, en este caso viene el personaje montado en una escoba Y simulando que va volando Y por último en este día de lanzamientos Quise dejar estos Pops En los cuales son por parte de la serie de movies o de películas Los cuales el día de hoy Funko anunció en tres diferentes películas El cual el primero es de Volver al Futuro Es un Marty McFly checando su reloj El segundo es por parte de Scott Pilgrim El personaje de Wallace Wallace Que está sosteniendo su teléfono Y por último lanzó un mega trancaso Pues anunció cinco Funko Pops de una sola serie O de una sola película perdón De cual es de la película titulada Anchorman Y son cinco Pops en los cuales uno de ellos viene con esencia No sabemos que esencia vaya a tener No lo han dicho, no lo han especificado Pero para los que sean fanáticos de esta película Pueden averiguarlo cuando ya lo tengan en sus manos Y así es amigos como el día de hoy Funko nos sorprendió Con estos 15 lanzamientos Y dejando como protagonistas a Brian Fantana Por parte de Anchorman pues tiene una esencia Y a la Molec pues es un Pop de 10 pulgadas Pero eso no fue todo amigos También Funko nos sorprendió Revelando la lista de las diferentes tiendas Que iban a tener los diferentes Pops Con el Sticker Shirt Como saben después de hacer la entrega De los Pops oficiales de la convención Se anuncia que tiendas o que marcas de distribuidores Son las que van a tener los diferentes tipos de Pops Que ustedes van a poder conseguir con el Sticker Shirt Estas dos listas que anunció Funko de sus tiendas retail Como distribuidores de Funko Pop de las convenciones Con Sticker Shirt Una de las listas son los mismos Funko Pop Pero son distribuidos en Canadá Y por supuesto en Estados Unidos Van a tener diferentes tiendas como Target, Hot Topic, Box Launch Wild Brains, etc Pero los que van a tener mayor número de piezas para venta Con Sticker Shirt va a ser la Funko Shop Teniendo hasta ahorita un aproximado de 15 piezas Lo cual nos deja una probabilidad menor para poder conseguirlas Puesto que ya saben que cuando se compran las piezas directamente en la Funko Shop Cuesta un poco de trabajo Y si no es a través de revendedores No las podremos conseguir al menos hasta ahorita O hasta que se anuncien los diferentes distribuidores en los diferentes países Y hasta aquí nuestro tercer día de lanzamientos por parte de Funko para esta San Diego Comic Con Díganos, déjenos ahí en los comentarios Qué piezas hasta ahorita les ha encantado Por cuál van o cuáles esperan Que salgan también de la lista que recuerden que está filtrada Ahora sí se las dejo aquí Y junto con los que están tachados para que vayan cuáles se van cumpliendo Y cuáles se están sacando por aparte Recuerden que si les gustó este video Dejarnos manita arriba y suscribirse Y sobre todo también activen la campanita Para que les llegue la notificación de todos estos videos En cuestión de noticias para estos lanzamientos Nos vemos